Se que nada pasará si mañana no me ves Tengo que asimilar que por este soñador ya no tienes interés Nunca ni tu prioridad, ni tu centro de atención Tengo que asimilar que si estuve ya no estoy dentro de tu corazón Me haré pasar por uno menos mal Que puede pasar sin ti, que no se siente mal Y voy a sonreír para que pase desapercibida mi tristeza Con la ruedura me voy a retirar Y por primera vez prometo no llorar Y voy a sonreír para que pase desapercibida mi tristeza Que le digo a la ciudad Con tu desaparición Tengo que asimilar que si estuve ya no estoy dentro de tu corazón Me haré pasar por uno menos mal Que puede pasar sin ti, que no se siente mal Y voy a sonreír para que pase desapercibida mi tristeza Con la ruedura me voy a retirar Y por primera vez prometo no llorar Y voy a sonreír para que pase desapercibida mi tristeza Te haré pasar por uno menos mal Es el que no pueda estar sin ti, mamita linda Pero no se siente mal Te haré pasar por uno menos mal Aunque diga que no te quiero En mi mente va a cesar, va a cesar Vaya perna Vaya perna Pa' que te lo goce Dejar al cielo Llegaron los anormales Te haré pasar por un hombre inormal Ataca a la que ya cae Ataca a la que ya cae Te haré pasar por un hombre inormal Yo te quería, yo te adoraba Y llegó tu final